Com-com-com-com-com-com-celeta Después de dos semanas sin subir videos, hemos vuelto Más gana que de un pechigo, por eso vamos a hablar del colegio Es el lugar donde a nadie le gusta ir, sobre todo los lunes Porque jamás vi a una persona parándose así Lo que en verdad pasa es esto Esto es lo que tú piensas que te va a pasar en la primaria de clase Cuando cruza esa puerta voy a tener grandes amistades ¡Ey! ¡Ey! ¿Se entra conmigo? Pero lo que en realidad pasa es esto ¡Pégate ahí! ¡Pégate ahí! ¡Dame la plata! ¡Pé la plata! ¡A mí acá! ¡A mí acá! ¡A mí acá! ¡A mí acá! ¡Gracias! 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 ¡Yeah! Esa persona que limpia que siempre anda con una cara al cañón ¿Quién quiere? ¡Ira al baño! ¡No es que te limpia! ¡No te atapas al piso! ¡Chamo! ¡No te jodiste! ¡Injusticia! En cada colegio hay todo tipo de alumnos Como estos ¡Ay, chamo! Tengo que no pueda Tengo hambre ¿Sí, chamo? ¿Qué? Tengo hambre Tranquilo que yo tengo plata En la salida tengo que poner una empanada ¿En serio? Sí Tengo hambre Dos mil años más tarde Pues ya tengo hambre Chicho ¿Qué? Pues ya tengo hambre ¡Toma! Headshot Lo siento que se me murió la bolita Lo siento que acaban de hacer mi hermanito Lo siento que se me fue el internet Oye, préstame un bolso Préstame un libro Regálame agua Préstame una silla Martínez Presente Chacón Presente, mi profe Brian No vino, profe ¿Cómo que no vino, Ale? Bueno, ya que hablamos de los alumnos ¿Por qué no hablar de los profesores? Ahora le voy a dar las notas de su examen Chacón Señor Veinte Gracias, señor Garabito Señor Tiene quince Gracias, gracias Brian Diga Cero cinco No, ¿por qué, paese? Por feo No, te sí he pasado Ahora se me va quitando la gorra No, no vale Por eso dos más dos das cuatro ¿Por eso ya puedo copiar? No, primero presta atención y después copia Ok, pero ¿qué sonido? Ok, ya pueden copiar ¿Ya copiaron? No Qué triste Bueno, y este fue el video de la semana ¡Yay! Bueno, lo pueden seguir en Facebook Y en Twitter Silva No olviden darle like Suscribirse Y compartirlo con sus amigos Cuídense mucho Coman pan ¡Chau!